La distribución actual de la población en España presenta grandes desigualdades regionales. La mayor densidad de población la presentan el Principado de Asturias y las comunidades autónomas de Cantabria, País Vasco, Cataluña, Baleares, Valencia, Madrid y Canarias. Estas regiones presentan una densidad de población alta, superior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Una densidad media, entre 50 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado, presentan Galicia, La Rioja, la comunidad foral de Navarra, la región de Murcia y Andalucía. Por último, el resto de comunidades que corresponden al interior tienen una densidad de población baja, inferior a los 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Las ciudades más pobladas son Madrid y Barcelona, superando ambas los 3 millones de habitantes. Rondando el millón y medio están ciudades como Sevilla, Valencia y Zaragoza. Finalmente, son numerosas las ciudades en las que viven más de 200.000 habitantes, correspondiendo, básicamente, a las situadas en el arco mediterráneo y en el norte peninsular. Gracias. Gracias.